Esta es La Certa, 107.3 MHz, XMQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma, La Certa. ¡Qué bonita forma de entrar! Muy buenos días, tengan todos ustedes con la hora de las 11.23 minutos, en domingo 30 de abril del 2017, y ya estamos iniciando aquí el Show de los Peques. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué bonito fin de semana, qué bonito domingo, domingo largo, más bien fin de semana largo, que, hijos de los maestros, también, también, este, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que? Bien flojonazos, no manchen, no es cierto. Les mando un saludo a todos los docentes que aplican en las zonas escolares. Mi nombre es Luis Eduardo Hernández Sosta, conductor de esta porquería de show, que no sé qué hice, pero quién sabe, y espero que les estén gustando, y a todos los niños aquí presentes, les deseamos muchas, pero muchas, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Despierta, bien despierta, niños despiertan, miran que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Pero qué bonita manera de entrar! Ya estamos iniciando esta porquería de show, solo a las 11.25 minutos, yo soy Luis Eduardo Hernández Sosa, gracias a los que apenas nos están sintonizando, aquí por Spreaker.com, les voy a mandar un saludo a mis compañeros de YouTube, YouTube, Facebook, Twitter, Spreaker, y muchos, ¿verdad? Muchos, 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 muchas gracias por estarnos sintonizando, también le mando un saludo a mi compañero, el Tigre Peño Molina, que anda en Guadalajara, Jalisco, que se fue de vacaciones y no me invitó, ¿verdad? Es cierto, Tigre, te mando un saludo desde la FETA. Ya estamos iniciando este programa, son las 11.25 minutos, ¿25? Sí, 25 minutos. Vamos a presentar a cada uno de los célebres, ya digo célebres, de los que hacen esta porquería de show, tenemos aquí a... Y con esta canción que dice así... ¿Por qué? Porque todos venimos de niños, tenemos que encontrar esa energía de niños que nos han dejado desde... Desde, desde, desde que nacimos, que desde que nacimos hemos sido niños y... Y, bueno, ¿qué nos queda de disfrutar nuestra... Más bien, teníamos que disfrutar nuestra... Nuestra infancia. Y claro, recordando estas, estas famosísimas canciones, que es el Chavo del Ocho, que ahorita están los, los Minions, ¿verdad? Que también está el PSI, el símbolo, bueno, el símbolo ya lo, ya lo, este... Ya estaban haciendo muchos, hace muchos años, ¿verdad? Pero, ¿qué nos queda de disfrutar nuestra, nuestra mejor infancia? Y aquí en el Master Digital, el que está poniendo casi toda la música, el que casi es el más trabajador... Él es... Marti Martignone, que nos saluda así... ¡Aquí está! ¡Gracias, Marti! También a... La... Chinita, que está en los teléfonos, y a Liz, la línea más feliz... Que nos acompaña desde las seis de la mañana, aquí con mis queridos compañeros... Gabriel Escamilla, Cristian Rodríguez y... El Dato Vlador, claro que no vino, que se está... Tomando sus, en serio, sus vacaciones, ¿verdad? Pero sí me presento yo... Yo, el conductor, el más hermoso de todos los conductores... No, no es cierto... Y así me presento yo... ¡Gracias! 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 Mi nombre es Luis Eduardo Hernández de forma conductor de este show... Que es el show de los peques, ya estamos iniciando... Son las 11 con... 28 minutos... Acaba de cambiar el reloj a 28 minutos... Con... Con 20 segundos... Y claro que sí... Les mandamos un saludo a mis compañeros... Gabriel Escamilla y Cristian Rodríguez... Que están en la cabina de la FETA 107.3M... Y que creen... Que nos vamos... Al... Chisteando... Ando... Y invitado especial... Mis compañeros... Gabriel Escamilla y Cristian Rodríguez... Aquí en el... Chisteando... Ando... Tiempo de reír a carcajadas con el... Chisteando... Ando... Oiga... Y dice que sabe de historia del arte, ¿verdad? Sí... Soy un experto... ¿Y qué opina del renacimiento? ¡Que es imposible! ¡Si te mueres, te mueres! Oye... ¿Y cómo vas con la dieta? Pues bien... Hoy solo me comí dos huevos... ¿De granja o de rancho? No... ¿Quién de sorpresa? Hasta que un hombre entra a un bar, ¿no? Y el mesero le dice... ¿Usted me dirá? Eh... Pues no estoy seguro... Pero... Creo que un metro ochenta... Por ahí, por ahí... ¡Ay! Amor... ¿Te acuerdas de mi amigo? Del que te encelabas mucho... El que me escribía diario en Facebook... Sí, bebé... ¿Qué pasó? Ayer le dispararon... No inventes... ¿A poco sí le di? ¡Ay! Aguas... Un señor iba a un funeral del hermano de su amigo, ¿no? Cuando llegó al funeral... Todavía no empezaban... Y el señor aprovechó para preguntarle a su amigo... ¿No quieres mandar ahorita saludos a la barbacoa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! No, ese fue el gato... ¡Ay! ¿Cómo se murió tu hermano? Hijo, le tiró un cigarro por la azotea... Oye... ¿Y por qué se murió por tirar un cigarro? ¡Ah! Es que se le olvidó soltar el cigarro... ¡No! ¡Ay! Amor, te traje cervezas sin alcohol... Gracias, mi amor... Mira, te compré este anillo de brillantes... Oye, pero es de fantasía... Pues tú empezaste... ¡Ah! El que se lleva se aguanta, ¿eh? La mujer le dice al marido... ¡Pfff! Ahora sí... Amor, amarrame... Y hazme lo que más te gusta... ¡Órale! Y que la amarro... Y que me voy a beber con mis amigos, ¿eh? ¡Me amarran como puerco! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, papi... Sí, ¿qué pasó, hijita? ¿Hay fantasmas en la casa? Mmm... No, ¿por qué? Es que la sirvienta me dijo que aquí hay fantasmas... Eh... ¿Sabes qué, hija? Empaca las cosas que nos vamos de la casa ahora mismo... ¡Oh! ¿Pero por qué, papá? Pues porque no tenemos sirvienta... ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué es la indicada? Cuando estás con ella y te olvidas de todo... ¡Ah! Hasta de tu esposa... ¡Ah! Un hombre le pregunta a su mujer, ¿no? ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, claro, desde luego que sí... Porque si te hubiera visto más de una vez... ¡Nunca me habría casado contigo! ¡Ah! Están en un concierto y de repente la esposa le dice a la esposa... Oye, mi amor, tú dijiste que este cantante era de primera fila... Y estamos acá y es más, ni siquiera se oye nada... Pues por eso hay que estar en primera fila para oírlo... ¡Ah! Oye, ¿pero por qué le estás pegando a ese maniquí? ¡Ay! Es que no soporto a la gente falsa... ¡Ah! Ok, ¿un hombre? Bueno, antes... Está... Él dice románticamente... Con música romántica y fondo romántico... Después de ver tantos amaneceres juntos... ¿Qué somos? Posguardias de seguridad, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Un hombre llega y le dice a su veterinario... Bueno, a un veterinario, ¿no? ¡Vengo a que le corte la cola a mi perro! El doctor le dice... ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Resulta que mi suegra va a llegar a mi casa a vivir con nosotros y no quiero que vea ninguna señal de bienvenida... ¡No! Y hablando de cortar están dos rancheritos y de repente compran unos puerquitos... Entonces llega... ¡Compadre! ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¡Oh, compadre! ¿Compró su gatito volador? No, ¿qué pasó? Es un cerdito... No, no la muele... Dice... ¡Ay, oiga, compadre! Pero mire, yo compré también al mío... Son igualitos... No le haga, compadre... Mira, son igualitos... Hasta la mirada tienen igual... ¿Y ahora cómo le hacemos para no confundirnos? Pues le va a parecer medio extremo, compadre... ¿Pero qué le parece si al mío le mocho una oreja? ¡Órale, compadre! Si ya los diferenciamos... ¡Sale y va! Se le mocha la oreja... Y al otro día, el pobre puerquito... El otro que le cortan también la oreja... Dice... ¡No, compadre! Le cortaron la oreja a mi puerquito... Y ahora no vamos a saber cuál es de cuál... ¡No importa, compadre! Le voy a cortar la otra oreja a mi puerquito... ¡Órale! Y así ya diferenciamos... Le corta la segunda oreja... Y al siguiente día... ¡Amanece! ¡Compadre! ¿Qué pasó? Pues le cortaron también la otra oreja a mi puerquito... ¡No manches, compadre! ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¡Pues ni modo! ¡Vamos por el rabo! ¿Se lo corto o se lo corto? ¡No! Pues ahora córtelo usted, ¿no? Le corte el rabo a su puerquito... Y al otro día... ¡Compadre! Pues le hablo para decirle que a mi puerquito también le cortaron el rabo... ¡No, compadre! ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pues si le cortamos una pierna... ¡No, hombre! Y eso ya es crueldad... Pues sí, pero ¿cómo vamos a diferenciarlos? Está bueno... Que le cortan una pierna trasera, ¿no? Y entonces al otro día... El otro puerquito también amanece sin piedra... Dice... ¡Compadre! ¡Nos vamos a acabar el puerquito! A ese paso... Dice... ¡Mire, compadre! Tengo una mejor solución... Que su puerquito sea el negro y el mío el blanco... ¡Hasta aquí él! ¡Chisteando! ¡Ando! ¡Papá! ¡No! 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 Muchas gracias a mis compañeros... Gabriela Scandry y Cristian Rodríguez, ¿qué nos contaron estos chistes? ¡Que! ¡Ay! De veras... Yo me andaba viendo acá con... Con Martín... No, hombre, no, hombre, sí. Ay, Dios mío. Pero bueno. Ay, ¿verdad? Son 11 con 34. Ay, la rienda. Me estoy riendo de la rienda. Un aplauso, por favor. Ya. Guau, guau. Les mandamos un saludo a mis compañeros. Gabriel de Camiña y Cristian Rodríguez que están en la Z7.3 FM. Un saludo compañeros y un abrazo desde Spreaker. Les mandamos un saludo a mis compañeros y a mis asesores. Desde YouTube, Twitter, Facebook, Spreaker, etc. Ay, Whatsapp. Bueno, unos que otros, ¿verdad? Son las 11 con 35 minutos. Ya se nos va bien rápido el tiempo en este segundo bloque. Pero en el siguiente bloque tendremos un invitado muy especial que viene desde el Vaticano. La Paloma. La Paloma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cámaras. No, 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 no. Son las 11 con 35 minutos. Los teléfonos en cabina son el 55, 73, 37, 80, 33, 73, 37, 80, 33 Oh, 52, 59, 23, 91 y 52, 59, 08, 22, 08, 29 Y le estará contando que hacia la chinita Oh, Lidia, niña más feliz, así con sus ojos de chiquita Es cierto Son las 11.36 y un dos, se nos va yendo muy rápido el tiempo El domingo 30 de abril del 2017 Muchas felicidades a todos los niños que tienen la comida Que le compren pasteles, dulces, que se pongan a jugar cada día De chocolate, tortas, hamburguesas, fritas, tortas, narices Es cierto, eh Nada más cierto Y solamente Ay, oye hijo, oye Y solamente les voy a recordar una cosita Una, una, una Ustedes saben que ¡Ya estoy de vuelta! ¡Bravo! Gracias Gracias, ya estoy de vuelta Y como mis compañeros Tú escucha radio En domingo Radio La Z Y el único show de los peques es a quién La Z 107.3 Esta es La Z 107.3 MHz XR FM Una estación De Grupo Radio Centro Máxima audiencia en medios Transmigiendo Desde la ciudad